Buscando Fortuna el río Bravo cruce Todo lo que amaba a mis seres queridos Allá los dejé Iba con la mira de ganar dinero Con mil ilusiones de que yo mi tierra Me fui al extranjero Pasó mucho tiempo, pasaron los años Aquella esperanza con ellos también En lo que anhelaba, nada he conseguido Y hoy arrepentido, me encuentro sin fe Porque son penas, sufrimientos y lágrimas las que un mojado se traga Hambres, humillaciones son cosas que nunca acaban Yo como muchos de ustedes, emigré hacia el extranjero Con un mundo de ilusiones, dejando allá lo que yo más quiero Y pronto, pronto miré paisanos, que no todo es el dinero La mujer, los hijos, allá en tu tierra Necesitan el calor y el respeto de un padre Solo puedo decirte, que vuelvas con los tuyos Antes de que pase el tiempo y sea demasiado tarde Por mi parte, yo, yo me regreso Buscaré el perdón en mis seres amados Y jamás dejaré de decir que son tristes Y saben ayer las lágrimas, las lágrimas de un mojado Paso mucho tiempo, pasaron los años Aquí hay esperanza, con ellos también De lo que anhelaba, nada he conseguido Y hoy arrepentido, me encuentro sin fe Subtitulado por Jnkoil